Un tramo de la parte superior del túnel de Sasago, de 4,7 kilómetros y situado a unos 80 kilómetros de Tokio, se ha desplomado a primera hora del día por causas que todavía se desconocen y dejó al menos dos vehículos atrapados, según fuentes de la policía, aunque algunos testigos elevaron el número 3. Las autoridades locales indicaron que hay al menos siete personas desaparecidas, mientras que la policía afirmó que las inspecciones de los equipos de emergencia apuntan que varias personas atrapadas en el interior de una furgoneta pueden haber fallecido. La televisión Fuji TV detalló que se han confirmado ya la muerte de al menos tres personas y puede haber otras cuatro atrapadas. Según algunos testigos, al menos tres vehículos fueron alcanzados por las placas de cemento que cayeron al techo, al tiempo que una compañía de transportes también aseguró que uno de sus camiones estaba en la zona afectada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!